Bien, en este primer caso de óxido de erupción, tenemos un clavo el cual se ha pasado lima para que obtenga el color característico y lo vamos a agregar a una solución de sulfato de cobro. Bien, miren ahí la reacción redor, cómo el metal cambia porque se oxida y la solución se reduce. Entonces, un elemento se oxida, otro se reduce y por consiguiente la reacción redor. En este caso tenemos la reacción óxido reducción, en la cual vamos a utilizar sulfato de cobro y le vamos a colocar hierro. En este caso, un clavo que se le ha retirado todo el óxido de manera tal que se vea su color plateado. Entonces, la interacción de la reacción óxido reducción consiste en colocar el clavo en la solución y esperar unos minutos. Una ligera... Vimos que el clavo tenía su color plateado porque habíamos colocado, laminado el mismo. Entonces, miren ya cómo se ha oxidado. Porque una sustancia se oxida y la otra se reduce. Bien, como vimos en el video, ahora vamos a realizar la reacción redor, la ecuación de la misma. El primer paso, determinar con qué valencia estaba trabajando cada elemento. Tengo cobre más 2, más 2, sulfato como anión, menos 2, menos 2, y esto es igual a 0. Hierro en estado metálico 0. Del lado de los productos tengo hierro más 2, más 2, sulfato menos 2, menos 2, igual 0. Y cobre, valencia 0, valencia 0. ¿Quiénes variaron? Entonces, tengo el cobre del lado de los triactivos que pasa de más 2 a 0. Y el hierro que pasa de 0 del lado de los productos más 2. Realizo las semi-ecuaciones de cada elemento. Tengo cobre más 2, más 2 electrones, me produce cobre 0. Y hierro 0, me produce hierro, valencia más 2, y con esto más 2 electrones. Hago la sumatoria, la misma cantidad de ganados y perdidos. Entonces, cobre más 2, más 2 electrones, más hierro, valencia 0, me produce hierro más 2, más 2 electrones, más cobre 0. La misma cantidad de electrones ganados y perdidos. Y por lo tanto, no genera ningún coeficiente. Entonces, aquí el agente oxidante es el cobre. Agente oxidante es la sustancia reducida. Y en este caso, el hierro es el agente reductor. Por lo tanto, es la sustancia oxidada. De esta forma, concluimos esta reacción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!